Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy, en nuestra sección Libros Productivos, vamos a hablar de un libro escrito por un venezolano que consideramos de clase global, que es el señor Moisés Naim. Este libro se denomina Repensando el mundo, 111 sorpresas del siglo XXI. Este libro llega a nuestras oficinas gracias a la cortesía de Tecniciencias. Y es un libro escrito por Moisés Naim, quien es doctor por el MIT, fue ministro de fomento en Venezuela en los años 90 y, además, fue director ejecutivo del Banco Mundial. Y hace muchísimas reflexiones, este venezolano, sobre lo que ocurre en el mundo. Hay algo en especial que invito a leer el libro, un artículo del que se denomina El Verdadero Secreto de Washington, que llama mucho a la reflexión porque esta ciudad, para muchos desconocida y también para muchos no tan importante como otras del mundo, recoge muchísimos secretos. Por ejemplo, podemos darnos una escapadita a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es la más grande del mundo, o a uno de los 225 museos de la ciudad. Washington tiene el mayor complejo museístico del planeta, que recibe anualmente el doble de visitantes que el Louvre, por ejemplo. El Kennedy Center para las Artes ofrece semanalmente producciones de ópera, ballet o música de calibre internacional. Pero, si se trata de aplacar nuestra sed de ideas y debates, se puede asistir a uno de los centenares de sitios de reuniones que diariamente se celebran en los 396 Think Tanks, y de este modo disfrutar los verdaderos secretos de Washington. Artículos de este tipo sorprendentes, pueden verlos, disfrutarlos y compartirlos en este libro Repensando el Mundo de Moisés Naim. Aquí en Libros Productivos, la Gerencia es para todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Lecôl de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en psicología y liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.